Quedó captado por cámaras de seguridad el robo de una batería de un vehículo en la calle La Cruz, esquina Mella, aquí en San Francisco de Macorís. El hecho ocurrió la madrugada del pasado domingo. En las imágenes se ve como el desconocido abre dicho vehículo, una camioneta de color blanco y sustrae la batería y luego se marcha. Según el propietario Santiago Monegro, el desaprensivo había intentado en otra ocasión realizar dicho robo. Monegro hace un llamado al general de la Plaza Nordeste de la Policía Nacional, Orinson Olivense Minaya, a que aumente el patrullaje en el centro de la ciudad de San Francisco de Macorís. INTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.